Dicen que el mundo está enfermo y que ellos son la cura. No existen los héroes, os habéis vuelto adictos a los héroes. Necesitáis a alguien que os acune, que os dé un beso de buenas noches y diga que todo está bien. ¡La familia Wyatt ha venido a salvaros! Perdón, perdón, perdón. No son la cura, son la locura.